hola chicos feliz año bueno sé que no hay reyes sé que falta poco pero quería empezar el año con un vídeo que a mí me hace muchísima ilusión que llevo preparando unos días para que veáis la evolución y bueno pues ahí va que este 2019 va a venir lleno de sorpresitas para el canal así que ahí os dejo con el vídeo bueno chicos pues bienvenidos a este nuevo año con nuevos proyectos y nuevos nuevas metas y bueno por lo que veis en pantalla lo descubrí tal que el 17 de diciembre y como veis ahí son unos alevines los alevines de betta ocelata que pues esa mañana fui a alimentar a los peces como hago siempre y mire el acuario antes de encender las luces y vi un par de alevines esconderse entonces me emocione bastante mi reacción fue bastante rápida y los decidí coger tenía un acuario aparte preparado para meter porque había hablado con expertos y me habían dicho que cuando el macho se fuera atrás del acuario no comiera y tales que se había escuchado que era que tenía huevos en la boca y entonces que lo separará o que separará un poco de lo que está y lo llevará a otro acuario para que ahí quedan las crías mi sorpresa fue que las crías ya estaban en el acuario y pues por suerte tenía un acuario preparado para meter esas dos crías y la lleve al acuario en las imágenes del agua está un poco turbia porque bueno moví un poco las plantas y tal antes de meterlos por el cristal agua y tal y bueno pues después de encontrar esas dos crías al ratito me volví a asomar y vi otras dos entonces ya teníamos cuatro me tiene el acuario 4 y aquí vemos la evolución a 20 de diciembre como ya se ve que han crecido bastante están las cuatro crías solas en un acuario de 60 litros y bueno ahí están tan contentas tan campantes comen de todo al principio no salían el primer día no no salían no lograba grabarlas bien y ahora ya como veis por bueno estoy las imágenes que estáis viendo pues está el móvil pegado a la parte del acuario y todavía no se fían mucho pero vamos que ya saben que no tienen depredadores en este acuario y se les puede grabar mucho mejor no todo lo bien que yo quisiera pero pues esa fue mi sorpresa que se me adelantaron los reyes y quería compartirlo con vosotros la verdad que me hizo muchísima ilusión mira y vemos vamos a ver cómo comer larva roja por ejemplo están comiendo larva roja congelada que les encanta que además se les nota un montón en la tripa mira justo en esta imagen vemos los cuatro que hay y se les nota un montón en la tripa cuando comen larva roja también comen pienso comen todo y bueno hablando con expertos me dijeron que esas crías que ya tenían varios días que las podía dejar porque no le iban a hacer nada a los padres pero que claro que si tenían más crías porque no se las iban a comer a las pequeñas entonces bueno la separe y a ver qué tal digo así voy haciendo vídeos para que veáis la evolución y para que veáis una cosa que a mí me hace muchísima ilusión que son los betas celata que constan como betas salvajes que ya sabéis que hice un vídeo que me dieron unas parejas y la verdad que en el acuario al final no las he separado tengo allí los cuatro que me quedan me dieron cinco uno no se aclimató bien y se murió pero los cuatro que quedan están allí y la verdad que mira que las cosas de la vida que ha habido que ha habido suerte y ahí tenemos las crías espero que os gusten mucho porque a mí es un proyecto que la verdad que llevaba ya bastante tiempo queriéndolo queriéndolo hacer y pues mira se me ha adelantado ahí vemos cómo comen pienso ya digo pienso seco o sea que que entran a cualquier cosa la verdad que enseñándoles desde pequeñitos y tal es una suerte los padres no tienen ningún problema tampoco voy a dejar al final del vídeo una imagen de los padres para que recorrer quiénes son pero hay un vídeo anterior que en el que explicó un poquito sobre estos betas por si os interesa ir allí a verlo que no tiene desprevención y nada más esto era la sorpresa que tenía esto era el el regalo de reyes que me han hecho anticipado y pues es que no no doy no doy crédito a lo que a lo que vi a lo que veo y cada día se les notan más los colores le notan las rayitas hay un poco que ya se levanta la raya tal como veis precioso iremos viendo la evolución si os gusta si le dais like y veo que os ha gustado el vídeo pues se sigue poniendo la evolución muchas gracias a todos y feliz 2019 de año espero que este año vaya muy muy bien para todos y que compartáis el vídeo si os ha gustado aquí os dejo con los padres un saludo y hasta no 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 ¡Gracias!